Atendiendo las denuncias de los ciudadanos de los corregimientos del norte de Valledupar sobre los casos de abigeato, la Administración Municipal, en articulación con la Alcaldía de San Juan del Cesar, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el CTI y la Fiscalía General de la Nación, realizó una mesa de trabajo donde fueron establecidas unas estrategias a cumplir para combatir estos actos delictivos. En la mesa de trabajo, la comunidad y el gremio ganadero develaron todos los actos de inseguridad a los que se ven expuestos, situación que generó un plan de acción eficaz para dar seguridad a los habitantes del norte de Valledupar. Entre las estrategias se identificaron seguir trabajando en articulación para garantizar la seguridad rural y establecer puestos de control entre las vías de San Juan del Cesar y Valledupar y establecer recorridos de carabineros en el sector. La hoja de ruta para contrarrestar este flagelo que irrumpe la tranquilidad de los habitantes de los municipios de Valledupar y de San Juan del Cesar dejó responsabilidades claras y contundentes para ser ejecutados. Hay aviato, hay problemas de seguridad, hay robo de moto y por supuesto drogadicción. En ese sentido sacamos unas conclusiones de poder hacer una mesa, articular una mesa de trabajo para el próximo sábado entre las distintas secretarías de gobierno, tanto de Valledupar como de San Juan, para poder atacar de manera directa. Hemos puesto la queja y necesitamos unos retenes en la carretera principal de la vía San Juan-Valledupar. En ese sentido tener el control y evitar la delincuencia. Por otro lado, también otra conclusión que hemos venido sacando es poder darle nosotros recompensas a toda la ciudadanía para que denuncie cualquier acto delictivo. En ese sentido necesitamos nosotros reacciones, capturas, que la gente se vaya a los operativos de las bandas criminales. Y por supuesto también el tercer compromiso es poder tener la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud trabajando de la mano para atacar los expendios ilegales. Que las carnes que se presenten aquí en los expendios tengan la debida regulación y por supuesto que tengan la legalidad para ser vendidas. Como conclusión, creo que se están dando los primeros pasos. Todavía son muy tenues. Como decimos coloquialmente, estamos viches. Pero yo creo que es el inicio para llegar a una situación mejor para el gremio de los ganaderos. Se realizará una mesa de trabajo para el próximo sábado entre las secretarías de gobierno para poder atacar de manera directa. Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud trabajará de la mano para atacar los expendios ilegales. Que las carnes que se presenten en los expendios tengan la debida regulación y por supuesto que tenga la legalidad para ser vendidas. Garantizarle a todos los habitantes, especialmente los de la zona rural que están siendo afectados por un delito que ha venido en incremento en los últimos días, que es el delito de la vijedad. Aquí se pudieron concluir temas relacionados con aumento en los patrullajes nocturnos por cada una de las carreteras, ejes viales y trochas que comunican estos dos municipios que es por donde trasladan la carne de las reces que sacrifican. De la misma manera, se pudo concluir y quedó también como un compromiso de manera conjunta con nuestras secretarías de gobierno y la Secretaría de Salud hacer unos operativos para estos sitios de expendio de carne, verificar toda la documentación y la procedencia de estos elementos, esta carne, pues garantizar de que vengan de los sitios autorizados para el sacrificio de las mismas y de no serlo así, pues realizar las incautaciones a que haya lugar para contrarrestar este delito. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.